A continuación presentamos información de hechos judiciales ocurridos en los municipios de San Pedro, Cartago y Buenaventura. En el municipio de San Pedro, en inmediaciones del peaje de Betania, fueron capturadas tres personas que se movilizaban en motocicletas a quienes le hallaron en su equipaje varios paquetes que contenían 10 kilos de marihuana. Además, les fue incautado tres celulares y dos motocicletas. Los tres capturados fueron identificados como Juan David Hurtúa Montoya, Juan Camilo Serna Ramos y José Norberto Soto Hurtúa, a quienes las autoridades les imputó cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez dictaminó medida de aseguramiento en centro carcelario. En Buenaventura, en el sector calle Ramiro del barrio El Firme, al parecer se almacenaban drogas y estupefacientes para ser distribuidos en la ciudad por organizaciones delincuenciales, según denuncias de la comunidad. Agentes de la SIJIN y la Policía Nacional, en coordinación con fiscal local, encontraron a una persona implicada y 284 paquetes rectangulares de cocaína selladas con plásticos, marcados con diferentes logos. En este hecho fue capturada Lina Marcela Garcés Amú, a quien un juez penal le dictaminó medida de aseguramiento por tráfico y porte de estupefacientes. Durante las audiencias concentradas, la mujer no aceptó los cargos imputados. En otro hecho, en Cartago Valle fueron capturados por orden judicial Andrés Echeverry Monsalve, alias El Ruso, Alejandro Moreno Palacio, alias El Comandante, y José Albeiro Jiménez Peláez, alias Beto Opuche, quienes habrían participado en tres eventos ocurridos entre enero y febrero del presente año, hurtando alrededor de 45 millones 890 mil pesos en efectivo y varios objetos personales. Al parecer serían integrantes del grupo delincuencial Los Federales.